Ahí va, ahí va, ahí va No, no Mata, vámonos, vámonos Súbete, súbete Ahí hay agua ¿Y esos huevos que te hizo o echame la otra? ¿Qué? Echame la... No, no, no huevos Ven De acuerdo Súbete Pata Pata Vámonos No, no huevos No, no huevos Me han metido en la cámara No, no huevos Te voy a levantar más Más Ahí va A ver si se viente de cabeza. A ver si se viente de cabeza. A ver si se viente de cabeza.